Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la Cidad Rota, que tiene en esta oportunidad el buen momento de tener como invitado al licenciado César Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI. Licenciado, muchas gracias por su presencia aquí. Gracias a ustedes, querido Roberto, y felicidades por el programa, muy bien, por la intensa vida en el mundo digital. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta de inmediato sería, ¿está viviendo el PRI una etapa de sana cercanía con el gobierno federal? ¿O cuál sería la descripción de la relación actual entre el PRI y la presidencia de la República, ahora que rescataron después de 12 años? Una legítima, franca y sana cercanía. Cada adjetivo lo trato de escribir en breve. Legítima porque mientras esté en el marco de la ley y ejerzamos todos nuestros derechos políticos, se puede hacer sin que nadie tenga que objetar. Creo que tiene que ser sincera, franca, porque no tenemos que andarnos ocultando. Y sana, porque en un país democrático, un partido que se asume como en el gobierno, no del gobierno, tiene posibilidad de justificar pública y privadamente porque hay una comunicación franca, frecuente, y cómo es que asumimos que el presidente, siendo el primero entre sus iguales, es un militante más, pero es el que tiene la mayor responsabilidad de todos los que militamos en el PRI. No está tan lejos la etapa de Ernesto Cedillo, el último presidente antes de las derrotas del 2000-2006, que hablaba de una sana distancia. ¿Cuál es la diferencia del PRI de entonces, a la diferencia del PRI de ahora, en los dos casos, el PRI y en el gobierno? Bueno, el gobierno del presidente Cedillo... Nos vas a decir que así fue y así les fue, pero ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia radical es que este es otro México, Roberto. No solo el partido se ha transformado dentro, sino el entorno cambió radicalmente. Había una necesaria relación, diríamos, cuidada para evitar confusiones, pero también era un tiempo en el que quizás el PRI no hizo valer su condición de partido en el gobierno todo lo fuerte que podría haberlo hecho, como sucede en cualquier democracia del mundo, madura y sana. Porque cuando alguien llega al poder por la vía de un partido político, no tiene derechos políticos disminuidos. Los puede ejercer a plenitud. Pero bueno, lo que ocurrió en 2000 no fue menor. Perdimos la presidencia de la República. Desde el 97 habíamos perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. En 2000 también perdimos la mayoría en el Senado. Y por cierto, de entonces a la fecha no la hemos recuperado. Hablo de la mayoría en el Congreso de la Unión. Pero lo que ocurrió es un proceso de aprendizaje muy severo, al punto que muchos analistas daban por hecha la desaparición del partido. Aprendimos a procesar de manera diferente las cosas, de un verticalismo hegemónico fuerte, de una figura presidencial, diría yo, omnipotente, a la necesidad de tomar decisiones en grupo, en equipo. Gobernadores, coordinadores parlamentarios, alcaldes de ciudades económica y demográficamente importantes, congresos de los estados, en fin, una manera más horizontal de procesar los asuntos. Todos los analistas tienen claro que el PRI nació desde el poder, digamos. No fue un partido tradicional de ciudadanos que se reúnen, que postulan una visión de país, y acaban o no conquistando el poder. El PRI, desde su origen, desde Calles, nace desde el poder. Y nace para unir a los distintos segmentos de las distintas facciones políticas que había entonces. Y nace como una herramienta, digamos, del poder ejecutivo para procesos electorales y para derimir estas diferencias. Tú dices que entre el PRI de Cedillo, que tiene sana distancia, pero cambió varias veces al presidente del partido. Seis nada más. Qué barbón. Entonces, la sana distancia era algo bastante relativo. La pregunta sería, el PRI fue creado desde el poder. ¿Aprendió a hacer oposición? Evidentemente. La duda es si aprende a hacer partido independiente o no. Si ya lo aprendió. Bueno, no es menor que en 2006 hayamos tocado fondo, porque tuvimos la bancada más pequeña en la historia de la participación política del PRI en Cámara de Diputados. 106 de 500. Pero justamente allí vino el franco proceso de recuperación. Así como dices que en 29 nacimos en el poder, en 2012 ganamos la presidencia desde la oposición. Me parece que no es un dato menor. Lo que hicimos inmediatamente que inició esta dirigencia es convocar a una asamblea, a una asamblea transformadora. Después de más de cinco años sin que se reuniera el PRIismo nacional, varios decenas de miles, poco más de 100 mil, para ser exactos, participaron en esa asamblea en la que, por ejemplo, decidimos que podríamos postular candidatos a no PRIistas, es decir, a gente que no tuviera credencial del PRI a condición de que fuera prestigiada. Y algo, una segunda cosa que me importa mucho subrayar, actualizamos las posiciones del PRI frente a los grandes problemas nacionales. En síntesis, con el antiguo programa de acción, no hubiéramos podido impulsar la reforma energética, que hoy es una catapulta para el desarrollo económico de México. Muy bien, vamos a ir a eso que seguramente son lecciones aprendidas y aplicadas en el siguiente bloque, si ya nos permites. Claro. Estamos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias.